Y en noticias más agradables para todos los fanáticos, seguidores y amantes del universo Sandman, pues les aviso que ya salió este título, DC Clásicos Modernos The Dreaming. Una serie de historietas inspiradas totalmente por Neil Gaiman del universo Sandman, donde vamos a conocer historias inéditas relacionadas con Morfeo y todo su universo de la ensoñación. Ha sido lanzado por Smash Comics, últimos títulos probablemente que lanza esta editorial en nuestro país con un precio no económico, 469 pesos. Si ya estás involucrado en todo el rollo Sandman, te recomiendo comprarlo, adquirirlo y disfrutarlo. Si no, pues déjalo pasar, no es necesario que lo leas si no conoces mucho de qué va todo este rollo, porque tal vez no le vas a entender. Como siempre digo, recuerden, los libros no se prestan, cuídense de la envidia, nos vemos pronto, lean, disfruten, los quiero, adiós.